Que me pide perdón Por amar sin preguntar Poniéndome en las manos el dolor Ese corazón Es un veterano sin honor Que me ha perdido tantas guerras Que nada bueno espera Y por culpa de la que no supo amar Pero me dicen que Algo nuevo se presenta Como me hiciste que Si al mundo quiero amar A tu lado debo estar Ay, 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 ay Se caminó aquí hacia mí Te veo la vida y no hay cara que grita Me ha buscado alguien como tú Ay, 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 ay No, no sé que tú no sabes de mí Como me hiciste un bello con los dedos de la derecha Andaba buscando a alguien como tú Siento un brazo amor Que está cansado de intentar Cansado de fallar Es un atleta natural Que nunca pudo terminar En primer lugar Hoy cuando te vio Tuvo un poco de ilusión A tu lugar no se sintió Y aunque se haya retirado Todo lo que haya expirado A lo mejor esta medalla es tanto a lobo Pero me dicen que Ustedes Algo debo estar Yo no me hiciste que Si en el mundo quiero amar En mi cariño debo estar Ay, 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 ay Se caminó un poquito hacia mí Te veo como mi vida En mi cariño de mi vida Andaba buscando a alguien como tú Ay, 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 ay Amor Que sí que tú no sabes de mí Pero por aquí tu fe En mi cariño de la derecha Andaba buscando a alguien como tú Oooo Gracias